En el barrio de San Ramón de la ciudad de San Cristóbal, los vecinos están preocupados de que se siga metiendo el agua a sus casas cada vez que llueve. En años anteriores mencionan que las afectaciones por las inundaciones eran graves. De acuerdo con el señor Manuel Bautista, varios afluentes son los que desembocan en el río que está cercano a su taller. Y aunque en estas últimas lluvias no se han inundado, existe el temor de que suceda de nuevo. Morita están empezando otra vez a agarrar su causa y pues bendito Dios no, no ha habido afectaciones de que subiera o que saliera el río a la calle. Por lo que solicitan el apoyo de las autoridades. Que por favor nos ayudaran, que bajara más el agua, que por favor no nos inundamos más. Aquí por ejemplo, aquí por la Escuela Adolfo Ramos, sí sale toda la gente. Aquí los 11 cuartos han salido toda la gente también. Me gustaría que también nos ayudaran para que no se inundan más. Porque ya hay bastante gente pobre que no alcanza también sus casas. Son de tabla, son de lámina y realmente lo necesitan. Que por favor nos ayuden, nos echen la mano. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.